Muy buenas tardes, nos encontramos desde el Caracol, Morelia, estado de Chiapas, ciudad de resistencia, rebeldía, donde otro mundo es posible. Estamos observando que la mamá de Carlos Sinue Mejía, compañero nuestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, es una mujer que lucha y está presente en este foro, o más bien en este primer encuentro internacional de mujeres que luchan, convocado por las compas zapatistas, y en unos momentos más, pues ella nos va a platicar por qué venir a este encuentro de mujeres que luchan, y por qué está luchando ella. Las muestras de solidaridad y de apoyo. Lourdes, ¿por qué venir al encuentro de mujeres que luchan hasta Chiapas? Hasta Chiapas, porque creo que es una alternativa para poder encontrar justicia en todos estos dolores que tenemos en nuestro país, en todo el mundo. Ya vemos muchas madres que estamos con estos dolores, con esta impunidad, con esta barbarie que tenemos en nuestro país, que cada día son más jóvenes y jóvenes asesinados, desaparecidos, encarcelados. Y todos, con una impunidad tremenda, sabemos que ahora dentro de la Universidad tenemos a las autoridades que son cómplices, que se quieren adueñar de la Universidad de nuestros hijos, de la Universidad de nuestro pueblo, que la paga el pueblo. Y no la quieren quitar, no la quieren privatizar. Mi hijo participó en la huelga y luchó por que no se privatizara. Se lo logró detener un tiempo, pero creo que estas autoridades ambiciosas nos la quieren arrancar, no las quieren privatizar. Mi hijo luchó por que hubiera educación pública y gratuita y seguiremos el camino de él, luchando. Y por que en este proyecto que hay, en esta invitación que nos hacen, en esta forma de organización de las compañeras zapatistas, creo que hay una alternativa para que podamos sacar a nuestro país adelante y que no permitamos todos estos crímenes, todo este odio que hay hacia la juventud. Sobre todo a los jóvenes que protestan, que levantan la voz, que son justos, que quieren cosas justas, que quieren hacer una vida con amor hacia los jóvenes, hacia el pueblo. Una educación real, que tenga sentido, no como lo quieren hacer, que es privatizar. Y por todos esos jóvenes que nos están asesinando dentro de la UNAM, por todos los presos políticos, por los desaparecidos. Hay muchos desaparecidos dentro de la UNAM que han quedado en julio. Está el caso de Israel Moreno, está el caso de Luis Roberto, que fue asesinado dentro de las instalaciones de la UNAM. Sin embargo, la UNAM se vuelve cómplice al esconder toda la información y pretender que pasara como un suicidio, engañando a los padres, presionándolos a que se quedaran callados, que no hicieran escándalo. Y no vamos a permitir eso. Nos estamos organizando las madres, el caso de Lesbe, el caso de Víctor Orihuela, así como muchos casos. No tenemos todos los nombres, pero sí sabemos que son muchos los asesinados, desaparecidos. La compañera Alejandrina de Iztacala y infinidad de jóvenes. Y yo siempre he hecho un llamado a que los padres nos unamos para luchar porque haya justicia, porque no queden impunes todas estas desapariciones, encarcelamientos y muertes de nuestros hijos. Es una esperanza. Un mensaje a las mujeres que luchan y a las que no luchan también. Pues a las que no luchan, que se den cuenta, que no esperen a que le maten a un hijo, que no esperen a que pasen una situación para que empiecen a luchar. Porque es su país, porque son sus hijos, porque es su gente. Y a las que luchan, pues que nos agarremos de la mano y nos apoyemos para salir adelante con esto. Y no permitamos la impunidad, no permitamos tanta masacre de nuestro pueblo. Gracias. Muchísimas gracias. Número 7 Desde Chiapas, El Caracol Número 7 Hemos Un grupo Fui Número 7 T scol Número 8 Hemos 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 Gracias por ver el video